Nos encontramos en el mes de agosto del año 1952 en la décima Olimpiada de Ajedrez que se celebra en Helsinki, Finlandia. En la Edad de Hierro, hacia el 800 a.C., esta zona estaba ocupada o habitada por la tribu de los Tabastianos, que se dedicaban por supuesto a la pesca y a la caza. El equipo de la Unión Soviética en su primera participación en una Olimpiada de Ajedrez contra el equipo de Hungría y representando el segundo tablero. Vasily Smyslov con las piezas blancas, quien cinco años después será campeón mundial quitándole el título a Vodvinnik. Eso sí, Vodvinnik recuperará su título en el match revancha. Con las piezas negras, Gedeon Barksa, doctor en matemáticas, profesor de matemáticas, ocho veces campeón de Hungría y representó siete veces a su país en las Olimpiadas de Ajedrez. Tiene su propio sistema de apertura, caballo F3, D5, G3, el sistema Barksa. Era un maestro en los finales, sobre todo en el uso de los caballos, su pieza preferida. Tal es así que Anatoly Karpov cuando jugaba con él intentaba cambiarlos cuanto antes. Y Vasily Smyslov representa en la historia de la ajedrez la armonía en ajedrez, como veremos en esta partida. La armonía con H proviene del griego juntura, ensamblaje y según el diccionario de la Real Academia Española es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. Vamos con la partida. Se juega una apertura española y Barksa va a elegir la variante clásica, alfil C5, una variante antigua. Y contra esta variante le juegan el juego del centro o variante del centro contra la clásica C3 para hacer D4. Vemos que este peón no va a poder ser defendido por este caballo, por lo tanto, caballo F6 se adelanta en el desarrollo, 3 contra 2 en este momento, con una amenaza contra este peón. Y llega al mismo tiempo a enrocar que el jugador de blancas, pero permite que el blanco luche por el centro con D4. Amenazó alfil el peón, hay una tensión, hay un ataque doble aquí, solo defiende una, por lo tanto, peón por. Y aquí no es la mejor jugada peón por, porque nos pueden dar hack, etc. Sino avanzar. Ahora hay que mover el caballo, algo que no le preocupaba a Barksa, porque parece ser que los manejaba magistralmente. Pero en este caso se enfrenta a la gran armonía de Smyslov. Venir a E4 es una posibilidad, pero juega caballo D5 quizás un poco mejor. Intentaremos entender esta jugada. Al colocar el caballo en D5 está tocando en C3 con el otro peón. Y vemos que tras el peón por del jugador de blancas sería negativo esto para el blanco, porque habría un alfil jaque y caballo C3, por ejemplo, no sería muy positiva. Por tanto, en esta posición, caballo D5, peón por no es muy buena. Ahora es mejor jugar en Roque, sacar al rey del problema del jaque y amenazar peón por. Él juega lo mismo en Roque, ya que si él jugase peón por le estarían comiendo el caballo, ¿no? Entonces en Roque corto y contra peón por vemos que ahora no existe ese jaque si no hay que mover el alfil. Y la mejor casilla debe ser alfil B6 desde lejos presionando. Bien, se puede intentar entender un momento esta posición. Tenemos 5 peones contra 3 en el flanco de rey, una mayor isla de peones en este caso, columna semiabierta, columna semiabierta. Un desarrollo similar, un poco mejor la ventaja de desarrollo del jugador de negras, pero el centro pertenece al blanco, el espacio también. Y vemos que este caballo, la pieza de ventaja de desarrollo que tiene, parece que no está muy bien ubicado porque está evitando la liberación D5. Es fácil amenazarlo, aunque no con un peón. Y tampoco tiene muy buenas casillas a las que ir porque el peón controla, en esta casilla está el alfil, aquí está el alfil y el peón, etc. Aquí hay un peón y si viene hacia este lado, pues lo podemos amenazar todavía más, ¿no? Por tanto, Smyslop va a jugar con esa armonía de todas sus piezas, intentar descolocar un poco más las piezas del rival y mejorar las suyas. Por tanto, ¿qué puede haber jugado aquí? Bien, aquí la jugada fue alfil C4, amenaza el caballo y parece ser que es mejor jugar caballo C7 para defenderlo y poder hacer C6. ¿Cómo seguir? Bien, pues aquí alfil G5, vemos cómo va sacando cada pieza en sus mejores casillas y todo siguiendo un plan determinado. Al jugar esta jugada, amenaza el alfil por caballo, por ejemplo. Así que prefiere desclavar el caballo primero para que estén ambos comunicados y cómo continuar aquí. Bien, pues aquí dama B3. Vemos que las torres ahora van a poder venir por la segunda fila, pero es que ahora se está amenazando aquí doblemente. Es cierto que ahora hay C6, pero esto es lo que quiere Smyslop. Smyslop quiere colocar el caballo en D6. Al jugar C6, esta casilla queda débil. Parece que es lejísimos, ¿no? La posibilidad de meter un caballo ahí. Pero, como veremos, el juego de maestros es otro mundo, ¿no? Se dice que también cocinan, pero que su agua está más caliente, ¿no? Bien, entonces, C6, caballo B2. Rápidamente ya está llegando aquí caballo 4, ya está amenazando meterse en esta casilla. Por tanto, aquí le juegan H6. No le gusta que esté el alfil ahí presionando, etc. Y si le ocurre lo siguiente, vamos a jugar H6 para que cuando me capture al fil por, no voy a comer de dama. Porque si como de dama, me está cayendo aquí un peón para empezar, ¿no? Y la dama centralizada, el caballo defendía aquí con el peón. Sino que voy a comer de caballo. La idea de H6 es que el caballo se ubique en esta casilla. Y, por supuesto, tras el caballo E4, vemos que rápido ha llegado para meterse en D6. Y ya lo está amenazando y amenazando la dama. Ahora, gracias a que el caballo está aquí, puede jugar D5 con el peón y con el caballo, atacando doblemente. Y contra la jugada normal, peón por, que además Smyslov ya tenía previsto, comer al paso. Cuando se mueve un peón dos casillas se puede comer al paso. Se amenaza el caballo, pero este peón se acabará recapturando porque el caballo puede venir a F5. En este baile vemos con qué maestría los manejaba. Y una vez que tenga otra pieza aquí, por ejemplo la dama, pues estará amenazando capturar ahí. Por tanto, Smyslov sigue con su plan y vemos que no se ve afectado su plan para nada por los movimientos del rival. Sino que va a aparecer, y no solo lo parece, que está todo unido. Todo unido. Lo que hace, los movimientos del negro van a ayudar incluso al plan del blanco. Ahora juega torre 1. Vemos que las torres están comunicadas. Y además ocupa la columna central después de haber acabado el desarrollo y amenaza descubierto sobre la dama. Por ejemplo, caballo jaque y ganar la dama. Pero claro, Barca quería esto. Quería tener aquí el caballo y quería que la dama se moviera para comer aquí. Por tanto, la pone en D8 y no en D7 que estorbaría un poco las piezas. Además que estaría a tiro de un caballo E5, etc. Por ejemplo, al jugar dama de 8 está recuperando aquí el peón y está colocando otra torre para cambiar piezas por la columna, por ejemplo. Bien. Muy bien pensado colocar aquí el caballo, liberar el juego, etc. Pero Smyslov está tocando en F7. Por tanto, juega caballo E5. Al jugar caballo E5 está tocando con 3. Y yo decía que las jugadas del negro, el plan del negro, tienen que ver con las del blanco. Porque esto antes no sería tan fácil con una dama en E8 defendiendo con una, con dos y con tres. Al irse la dama, el caballo llega E5. Mostrando a la Barca que él también conoce las necesidades del caballo y sus propiedades en el tablero. Y está entrando con 3 aquí. Por tanto, Barca decide jugar caballo por peor para tener una más defendiendo e intentar contraatacar, pasar la dama al ataque. Caballo por D6 con una armonía hermosa, ¿no? Y vuelve a atacar aquí con 3. Dama por, está totalmente perdido el jugador de negras. Y ahora entra con alfil por F7, jaque. Este caballo todavía va a tener algo que decir para firmar la partida, como veremos. Alfil por F7, jaque. Y ahora hay que ver qué sucede si se mueve el rey o si se captura. Si se mueve el rey, está mucho más perdido. Por ejemplo, si juega rey H8, pues está viniendo el caballo a G6, dando jaque, capturando aquí, etc. Con problemas graves. Y si viene a H7, vemos que esta diagonal es muy débil. Con lo cual puede jugar, por ejemplo, la dama por la diagonal. Si el rey vuelve atrás, está entrando el caballo en G6, hay que tirar la dama. Si no es mate, va a haber descubierto, etc. Problemas gravísimos, ¿no? Y contra, por ejemplo, rey H7, dama C2, alfil F5, dama por. G6 tiene 1, 2 y la dama 3 ahí. Con lo cual, no sirve mover el rey porque viene el caballo. No sirve mover a H7 porque viene la dama por la diagonal. Así que hay que jugar torre por. Y vemos como Smith lo juega las más sencillas todo el tiempo. Dama por F7 contra un jugador de altísimo nivel. De altísimo nivel. Dama por F7. Y ahora hay que ver dónde mover el rey, ¿no? Si viene H8, volvemos a tener el problema de caballo jaque. Con temas de caballo jaque por aquí después. Y la entrada de la torre por la última fila. Por tanto, contra este jaque jugó rey H7. Y aquí jugó Barca y jugó Smysloff. Y Barca abandonó. ¿Qué pudo haber jugado? Bueno, pues todo el tiempo hablábamos del dominio del manejo del caballo, ¿no? Caballo C4. Vemos que Smysloff controlaba todo el tablero. Caballo C4 amenazando el alfil, amenazando la dama y dejando el paso a la torre. Que puede venir tanto por esta fila, evitando el desarrollo del alfil y temas de mate. Como venir a E7, etc. Pero principalmente a esta casilla. Con lo cual, contra esta jugada no encontró ninguna defensa y decidió abandonar. Vemos que además hay armonía porque cuando venga una torre viene la otra también, etc. Y, bien, hay una serie de temas aquí peligrosos, ¿no? Bien, esta ha sido la partida. Comentar que en esta Olimpiada había sido la primera participación de la Unión Soviética del equipo de la URSS y dominará las cuatro décadas siguientes con un dominio absoluto el equipo de la URSS en las Olimpiadas, ganando sucesivamente doce Olimpiadas. Esta sería la primera que ganaría. La ganaría con cinco victorias individuales del equipo contra otros cinco equipos y con tres empates y sin ninguna derrota. Un total de 21 puntos. Un equipo, el tercero, el yugoslavo, solo perdería un match. Vemos que la URSS no perdió ninguno. Yugoslavia perdería un match, pero ganaría cinco, igual que la Unión Soviética, y empataría dos para 19 puntos. Esto es dos puntos menos que la Unión Soviética. Y en el segundo lugar, Argentina, ganaría también cinco matches, no empataría ninguno y perdería tres. O sea, perdió más que Yugoslavia, pero hizo 19 puntos y medio, con lo cual quedó segundo a un punto y medio de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética le derrotó, además, en su encuentro individual. Medallas de oro o mejor performance en cada tablero. Vasily Smyslov fue oro en el segundo tablero, con 10 y medio de 13, una performance del 80,8%. En el primer tablero fue Miguel Naidorf oro, con 12 y medio de 16, pero la performance inferior, 78,1%. Mientras Paul Keres, primer tablero de la Unión Soviética, se dedicó a evitar que se perdieran puntos en el primer tablero contra los jugadores más fuertes. Jugó de una manera muy sólida, mientras sus compañeros arrasaban. Porque, por ejemplo, en el tercer tablero, David Bronstein fue medalla de oro, con 8 de 10, también 80% superior a Miguel Naidorf. Bien, esta ha sido la partida. Si os gusta, pues lo podéis dar al like, os podéis abonar, para que llegue más gente, o compartirlo, etc. Entonces, Basile Smyslov, armonía, juntura, ensamblaje, repito, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes.